Música Estamos expectantes, hay gente aquí, todos preocupados Porque ya nos viene el vuelco Está acomodando Estoy emocionando Bueno, ya llegó el bote Vamos a abordarlo ¡Vamos! 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 Tienen una cafetería la parte delantera se mueve bastante vamos a sentarnos la gente sigue subiendo todo bonito no estamos esperando la partida ya estamos viendo para que te cuento 24 grados de calor el lunes 1º de agosto y ya nos vamos a disfrutar una vuelta haciendo el bote dejan abiertas las puertas de adelante para que entre el fresco el personal que opera el bote y ya nos vamos a ver 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 Música Vamos a ver los baños, la parte de la ardera. Está mucho más emocionante esta parte de afuera. Es el sitio de todo el aire. Maravilloso. Maravilloso. Esta es la famosa Noria de Londres. Pura gente pobre. El cielo está pero acompañando. El cielo. ¡Suscríbete! Este es Milbang Millenium Pier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!